La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días revista, y no son las firmas vinculadas directamente de los periodistas que hablaban, que han tenido trayectorias brillantes, sino de los colaboradores ácidos o no tan ácidos, pero estamos hablando de Fuster, de Estellers, de historiadores de primera línea, de Vicente Ventura, por ejemplo, que tenía una sección fixa de Mili Piera, estamos hablando de personajes importantes en el periodismo valenciano que hoy en día te pones a convidar a la gente a la presentación del libro, y es que estás hablando en el mejor del periodismo valenciano. En esa transición valenciana, en un momento muy conflictivo, en momentos que yo, seguiendo el meu estimado Toni Moya, ya no hablamos de batalla de Valencia, sino que hablamos de persecución de Valencia, porque no había batalla. En algunos de los artículos en los que yo reconstruí la historia, yo también hablé de un antiguo linxamiento. Valencia semanal en su compromiso rep amenaces verbales, los periodistas están trabajando en amenaces verbales, amenaces físicas, amenaces de bomba, hay fotografías de José Vicente Rodríguez, de amenaces de bomba, cremen la imprenta, voy a decir, un seguido de conflictos físicos que son el fruto de la batalla de Valencia, de ese momento de crispación política que producía la derecha que se veía fuera del poder y no se sentía cómoda. Pero no estaba sola a Valencia semanal, y había más publicaciones. Y también llegadas a partidos políticos. Sí, abans que a Valencia semanal va a haber un dos y dos en los que ya se veuen muchas de las signaturas que después pasan así, paralelamente a Valencia semanal está Caldir vinculada al Partido Comunista, está la Marina que también es una experiencia informativa muy interesante y después ya aparecerán otros mitos de comunicación como que venga a ser el temps, que podía ser quien recuye eso, directamente sí, pero quien recuye estos cimientos que se establecen en una revista como Valencia semanal. Carles, has parlado que cuando se acaban los dinos se acaban las publicaciones, pero porque está esa imposibilidad al país valenciano de tener publicaciones de estas características, es verdad que ahora estamos en un otro contexto y tenemos los mitjans digitales y que hay experiencias muy importantes, pero que esa imposibilidad de los dinos, esa imposibilidad de un compatriciado o de los que hayan inversores con cal y los intereses que ha pasado en otras comunidades autónomas, así nos ha dado. Sí, en el caso de Valencia semanal yo creo que está muy claro, Valencia semanal aparece en un momento en el que los índices de lectura son bajos, cada volta son mejores, pero los índices de lectura son bajos, y en los que también se produce, al igual que se produce en los partidos políticos, en los cuales se aposta por valores seguros, que venga a ser el PSOE o la UCD, así en el País Valenciano, en los mitjans de comunicación pasa una cosa semblante, y es que se abandona en cierta mesura esas publicaciones que habían lluitado en el franquismo por la democracia y se aposta por valores seguros como venga a ser el país, ¿no? El país representará ese mitjano progresista vinculado a la democracia, que lo diría a día de hoy. Y también Valencia semanal rep un estigma, que es el de catalanista en la ciudad de Valencia. Valencia se publica y se distribuye en la ciudad de Valencia, donde la batalla de Valencia es más forta y rep un estigma del catalanismo. Això fa que molts no vayan a suscribirse, no vayan a comprar-la, incluso que molts no vinguem ni directament vendre-la. Això la coarta, completament. Y en això, pues, hoy en día se puede hacer también un paralelismo similar. La diferencia estaría en el que en la actualidad yo creo que aparecen majors índices de participación de la democracia ciudadana, de gente compromesa. Y eso hace que, por ejemplo, en mecanismos como en el micromecenaje, algunos mitjans de comunicación digitales que parecen una utopía, pues, estiquen tirando en adelante. Ya, para acabar, estamos hablando así de este libro, pero no vamos a hablar de los orígenes del libro, porque detrás de este libro hay una tesis doctoral. Sí, así es. Era una tesis doctoral. Los orígenes son unos encuentros con personas atzarosas que te cambian prácticamente la vida. Y ese contacte va a ser con Ferran Archilés, que es un profesor de capçalera, que un día en el departamento me va a proposar, ¿por qué no valencia semanal? Es un mitjano de comunicación a capdalt y no la estudia ningú. Vaig decir que sí y hasta hoy. Y hasta hoy va a ser la tesis doctoral, que me va a durar molts años, que va a eixir molt bé, considero que va a eixir molt bé, i que, después, la Universitat de València, mitjançant publicacions de la Universitat de València, se va comprometre a publicar, i la veritat és que ha quedat un volum preciós en portada d'Artureras i una edició de Maite Simón, jo crec que ha quedat excel·lent. Tenia ilusió al desencís, la transició valenciana a través de València semanal. Carles, Senso Vila, Estat Temprar, parlarem amb tu. Igualmente. ¿Y tendrá continuación en las tres publicaciones? Tendrá continuación. En Comprometas y en tú. Venga.